Quiero orar en esta celebración por la salud de Héctor Calderón. Por los difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que en nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz. Concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta Para que pueda confortar al abatido Con palabras de aliento Mañana tras mañana El Señor despierta mi oído Para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras Y yo no he puesto resistencia Ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba No aparté mi rostro de los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endurecí mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Salmo responsorial Por tu bondad, Señor, socórreme Por ti he sufrido injurias La afrenta me destroza el corazón y desfallezco Espero compasión Espero compasión y no la hallo Busco quien me consuele y no lo encuentro En mi comida me echaron miel Para mi sed me dieron vinagre Por tu bondad, Señor, socórreme En mi cantar exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria agradecido Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Por tu bondad, Señor, socórreme Honor y gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesús, Rey nuestro Solo tú has tenido compasión de nuestras faltas Honor y gloria a ti, Señor Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote Fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata Y desde entonces andaba buscando una oportunidad Para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes ácimos Los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad A casa de fulano y díganle El maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer Se sentó a la mesa con los doce Y mientras cenaban les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes Y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito de Él Pero hay Aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre No haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Este evangelio se parece mucho Al episodio que leímos ayer Esta es la versión de Mateo De ese incómodo momento De Jesús con sus discípulos Pero Mateo presenta en esta ocasión El trato de Judas Podríamos decir El precio De la traición de Judas Yo decía ayer A favor de Judas Que a lo mejor Judas tenía buena intención Cuando entregaba a Jesús Quizás para Ver si Jesús reaccionaba Y se animaba de una vez por todas A iniciar la revolución Hoy Tenemos que predicar Obligatoriamente De esa traición de Judas Judas Personifica La traición misma Es un personaje Que personifica La traición Entre Judas y Jesús Había una relación Y Judas Era uno de los discípulos Más importantes De Jesús Está bien claro Que Judas Era uno de los discípulos De confianza De Jesús Como yo puedo afirmar eso Tan tajantemente Simple Judas era el encargado De el dinero De los discípulos Y no es verdad Que usted Le va a confiar Su dinero A una persona En la que usted No confía Queda claro Que tanto Los discípulos Como Jesús Confiaban plenamente En Judas En su capacidad Administrativa Pero la amistad De Judas Y Jesús Se mella Se rompe Jesús O mejor dicho Judas Se siente Decepcionado Por Jesús Por la forma Como Jesús Estaba Llevando Todo Que era Todo lo contrario A como él Lo esperaba Entonces Judas Se decepciona Y por eso Termina Traicionándolo Le pregunta A los sumos Sacerdotes ¿Cuánto Están ustedes Dispuestos A darme Si yo se los Entrego a él Si yo se los Entrego Perdón Y los sumos Hacerdotes Le dicen Bueno son Que vamos a dar Treinta monedas De plata Treinta monedas De plata Significa El precio Con el que Se compraba O se vendía A un esclavo Le daban Treinta monedas De plata Quiere decir Que Judas Traiciona A su maestro Traiciona A su señor Con treinta monedas De plata O sea Lo vende Como un esclavo Y la pregunta Obligada Que debemos Hacernos nosotros Al respecto Es ¿Cuál es Debe haber en mi interior Ya para siempre Y definitivamente Un cambio Una conversión Nos quedan Nos quedan ya Muy pocos Momentos De la cuaresma Mañana Con la cena Del señor Terminará ¿A dónde Hemos llegado Nosotros Con nuestra Conversión Personal ¿He sido yo Capaz De abandonar Mi actitud De estar Traicionando A Jesús Por cualquier Cosa ¿Cuál ha sido El progreso O el beneficio De esta cuaresma? Yo no sé Si la cuarentena Que son cuarenta Cuarenta días Anteriormente Se usaban cuarenta días Pero la gente Posiblemente Duren más De cuarenta días Confinados en la casa Pero yo no sé Si la cuarentena Ha ayudado A mucha gente A tener Una mejor Cuaresma A profundizar Mucho más Estos misterios Que estamos Celebrando Nosotros ¿Cuál es el precio De tu traición? Finalmente Llama la atención De que Judas Al final Sabiendo lo que Él iba a hacer Le pregunta A Jesús Maestro ¿Acaso soy yo? Es como si Judas No era consciente De lo que Él estaba haciendo Era como si Él pensara Que Vender a Jesús Para él No era un pecado Es como si Él pensara Que la traición Que él estaba haciendo A su amigo A su maestro No era pecado Y eso nos pasa A nosotros Cada vez que Nosotros pecamos En el momento No nos damos cuenta Enteramente De que Eso está mal Porque simplemente Lo queremos hacer Y punto Ya después Que lo hacemos Es que nos viene El arrepentimiento Muchas veces Muchas veces sabemos De antemano Que no debemos Hacerlo Pero lo hacemos Pensando como Lo hago Y luego me confieso O El Señor El Señor sabe Que yo soy débil Entonces Lo hacemos A breve Y eso pasó Con Judas Y pasa con nosotros Que el Señor Nos dé la capacidad De poder Detenernos Ante el pecado De poder Detenernos Ante la traición Que nos libre De todo mal Amén Quiero presentar Estas oraciones Al Señor Estas intenciones Por la salud De Héctor Héctor Calderón Que el Señor Pase su mano Sanadora Sobre él Lo restaure Y lo devuelva A su cotidianidad Te ruego Señor Te ruego Por las almas De Juan Carlos Esteves Julián Ureña Digna Grullón Clementina Ureña Ramón Ureña Altagracia Osoria Emilio Almonte Andrea Acosta Ana Martina Valbuena Joaquín Valbuena Nina Ureña Que el Señor Les conceda El descanso eterno Y que brille para ellos La luz perpetua Te lo ruego Señor Acoge Padre Santo Estas súplicas Y aquellas que quedan En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibo De tu generosidad Y ahora te presento Él será para mí Pan de vida Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibo De tu generosidad Y que ahora Te presento Él será para mí Bebida de salvación Que el Señor Reciba de mis manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Amén Recibe Señor Los dones Que te presentamos Y concédenos Que la pasión De tu Hijo Que celebramos En este sacramento Fructifique plenamente En nuestra vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque se acercan Ya los días Santos De su pasión Salvadora Y gloriosa Resurrección En los cuales Celebramos Su triunfo Sobre La soberbia Del antiguo Enemigo Y se renueva El misterio De nuestra redención Por él Glorifica Tu majestad La multitud De los ángeles Que gozan Eternamente De tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos Están el cielo Y la tierra De tu gloria O sana O sana En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor O sana En el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Por eso Leado Por ustedes El mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congrehe En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De la iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Joseph Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Todos los difuntos Que ofrecimos En esta misa Y de todos Los que han muerto En tu misa Y con tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Con fe y esperanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Damos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Nos los dices a nosotros La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz y yo sos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme de que entres en mi casa el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por la redención de todos oremos concédenos Dios Todopoderoso creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo proclamada en estos santos misterios tú nos has dado la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén recibimos esta bendición Dios y Padre nuestro concede a tu pueblo frecuentar los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los bienes futuros para que manteniéndose fiel a los santos misterios de los que ha renacido se sienta impulsado por ellos a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor Amén la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta solo a ustedes y les acompaña siempre Amén podemos leer la paz del Señor demos gracias Adiós Amén